El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV Este es un programa del Honorable Consejo Municipal Comprometidos con la Comunidad Como mesa directiva y como integrantes del Honorable Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros Queremos dirigirnos a la comunidad para dar cuenta de cuáles han sido los procesos y los avances En lo que respecta a varias situaciones que en repetidas ocasiones han manifestado Nos encontramos entonces con la mesa directiva y en este momento acompañados por el concejal Miguel Avendaño Quien ha hecho parte y quiere apoyar a esta mesa directiva en lo que respecta a la respuesta A varias situaciones que han sido presentadas por diferentes miembros de la comunidad Y que en realidad a nosotros también nos ha preocupado La tarea es precisamente esa De ahí nuestro eslogan Comprometidos con la comunidad Y es por eso que hemos recurrido a un mecanismo de buscar la información Desde la fuente directa para poder traerla con la certeza que ustedes exigen Es por eso entonces que estamos Víctor Piedraíta, vicepresidente primero René Luján, vicepresidente segundo Quien les habla María Eugenia Royave como presidenta Y como lo mencioné en compañía entonces del concejal Miguel Avendaño Quien forma parte de la Comisión de Educación Y ha sido también abanderado de todos y cada uno de los aspectos Que en este momento queremos dar a conocer El pasado miércoles 13 de octubre entonces En aras de cumplir con esta tarea Nos dirigimos a la ciudad de Medellín Y concretamente participamos de un conversatorio Con varias personalidades de la gobernación Para tratar esos temas neurálgicos Que nos afectan en este momento Es entonces desde los compañeros Que vamos cada uno a comentar y a compartir En qué consistió esa gestión Un saludo muy especial a toda la comunidad sanpedreña Muchas gracias pues a los jóvenes Que hoy nos graban Para poder transmitir y darle conocimiento A la comunidad sanpedreña De la gestión Y de todo lo que se averigua de primera mano Ante las secretarías De El departamento de Antioquia La gobernación de Antioquia Porque es que la comunidad ha venido Muy preocupada con muchos temas Y hoy queremos nosotros darle a saber A toda la comunidad Que nosotros sí averiguamos Que nosotros sí gestionamos Y porque estamos interesados En la problemática De San Pedro de los Milagros El pasado miércoles 13 de octubre de 2021 Estuvimos en la asamblea departamental Con la mesa directiva Con René Luján Mario Eugenia Víctor nos acompañó un rato En donde estuvimos con el doctor Jaime Cano Presidente de la asamblea Cercano a nuestro equipo Muy amigo de nuestro equipo Muy preocupado por las situaciones De San Pedro de los Milagros Que siempre en otras administraciones pasadas Nos ha ayudado con varios proyectos Y quiere seguir ayudando a San Pedro de los Milagros Estuvimos allí en la oficina Del doctor Jaime Cano Donde nos llevó a distintas secretarías departamentales Como Secretaría de Educación Con la doctora Alessandra Peláez Nos llevó también a la Secretaría de Planeación Con la doctora Claudia García Lobo Guerrero Y nos llevó también a Infraestructura Educación Planeación con el IGAD Donde nosotros en el tema De el IGAD se trató Mucho tema Porque nosotros estamos preocupados A nosotros nos pierden Varias veredas Si eso se llega a dar Porque es que eso hay que correrle Esto se tiene que dar Celeridad A nosotros nos pierde Parte de las claritas Una parte de la clarita Casi toda Una parte de la arrollave Se nos pierde también Las empalizadas Se nos pierde parte Por allá de la linda Y parte de Espíritu Santo Que eso vendría a ser Ir a San Jerónimo Se nos pierde parte Por ovejas Por el convello Se nos pierde una partecita Por allá de Alto Medina Y muchas partes Nos pierde también Por el lado De Don Matías Que es lo de las ánimas Y se nos pierde mucho terreno Y al perder ese terreno Se pierde automáticamente El recaudo de impuesto predial Se nos pierde población Entonces nosotros Hemos acudido A la asamblea departamental Para que se nos tengan Otros en cuenta La doctora La doctora Claudia García De Planeación IGAD Quedó muy comprometida Que para noviembre Nos acompañaría Una comisión del IGAD De Catástrofe Departamental Para explicarnos El proceso Que se debía hacer Para esta recuperación De estos terrenos Con nuestros municipios Que limitan Y nos van a explicar Qué se debe hacer Cómo se debe proceder Para recuperar Tengamos en cuenta Compañeros Que en esta visita Nos acompañó El diputado Jairo Ruiz De Entre Ríos Vecino de nosotros Muy amigo de nosotros Nos acompañó Con el presidente De la asamblea Doctor Jaime Cano Donde estuvimos En varias dependencias Y el doctor Jairo Ruiz También muy comprometido Con la región Ya nuestros compañeros Ya van a dar ampliación De estas visitas Que se hicieron Para que la comunidad Analice Mire Que las peticiones De la comunidad Y las comisiones Correspondientes Del consejo Y la mesa directiva Estamos preocupados Estamos avanzando Y vamos a dar respuesta A la comunidad Oportunamente Muchas gracias Un saludo muy especial Para toda la comunidad Urbana y rural Un saludo muy especial También Para mis compañeros De la mesa directiva A nuestra presidenta María Eugenia Arroyave Munera A mi compañero René Luján Vicepresidente segundo Y a nuestro compañero Miguel Avendaño Quienes hacemos Parte de La comisión De educación Después De un conversatorio Con la doctora Peláez Botero Secretaria De educación Del departamento De Antioquia Nos hemos venido Con entera Satisfacción Y tranquilidad Ya que Desde ellos Como funcionarios Nos dan la posibilidad De venir a nuestro pueblo Y contar Una buena noticia De la continuidad Y la culminación De nuestra magna obra Normal Señor de los milagros Es ese compromiso serio Desde los funcionarios De la gobernación De Antioquia En cabeza De nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa El doctor Juan Pablo López Secretario Secretario Regional Y sectorial De infraestructura Y sostenibilidad Del departamento De Antioquia El darle Un feliz término A nuestra obra Y por ende Tenemos que empezar Diciendo De esa parte De sanear La parte técnica Y jurídica De la misma También hablamos En dicho conversatorio Sobre las vías Sobre las vías de acceso Ya que Se requiere De Esa transitabilidad Para nuestros estudiantes Y que Realmente Lleguen Bien A hacer El ejercicio Del estudio También hablamos De El tema Del urbanismo El urbanismo Que es bien Importante En esta clase De obras Tan magnas Unas obras Tan grandes Como el tema Del urbanismo Es ese tema De Encuentro social De encuentro De estudiantes Entonces Que bueno Que vamos Por buen camino En este tema De terminación De nuestra obra Un agradecimiento Muy especial A dichos funcionarios A nuestros Diputados A la asamblea De Antioquia El doctor Jaime Cano Y el doctor Jaime Ruiz Jairo Ruiz Perdón Buenos días Un saludo muy especial Para toda la comunidad Sanpedreña Tanto urbana Como rural Un saludo muy especial A mis compañeros Que hoy estamos Haciendo parte De esta entrevista Y que estuvimos El día miércoles 13 Del presente mes Haciendo Unas averiguaciones A fondo De todos estos proyectos Que vienen Articulados Con nuestro municipio Y cumpliendo Nuestro Elogán Comprometidos Con la comunidad Y cumpliendo Con nuestro deber Fue posible Esta Esta Visita A la gobernación De Antioquia Nosotros Como lo decían Los compañeros Para no repetir Estuvimos Participando Los presentes Estuvimos En varias secretarías De la gobernación De Antioquia Gracias A Concejal Miguel Quiso Posible La El acercamiento Con nuestro Presidente De la Asamblea Departamental El doctor Jaime Cano También Fue posible Acompañarnos El diputado Jairo Ruiz Del municipio Vecino De Entre Ríos Agradecerle A ellos La oportunidad Que nos dieron Y reconocer Pues que Así es que Es bueno Hacer el trabajo Cuando uno Tiene acompañamiento De los dirigentes Políticos Y que es posible Para nosotros Traer a la comunidad Estos Estos informes Tan Detallados Y tan a fondo Para 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 la tranquilidad De todos Estuvimos En varias dependencias Inclusive Estuvimos En la En la dependencia De infraestructura Física Del departamento Tocamos El tema Tocamos Los temas Muy importantes De Que competen A ella La El mantenimiento De la vía Peaje Pajarito San Pedro Y también Quiero decirles De que Hay muchas personas Que no lo saben Pero hay otros Que vienen Digamos Con unas dudas Muy grandes Sobre La concesión Que se piensa Hacer Del mismo Peaje Pajarito San Pedro Quiero referirme Primero que todo A la vía Pajarito Nos contaba El doctor Santiago Sierra Que representa La dependencia De infraestructura Física Y nos Hasta muy Muy Pues muy Diligente El hombre Nos decía Que Y nos hizo Pues una exposición Ahí del Kilómetro Cero Más 200 Sobre Esa falencia Que ha tenido De la banca Nos dice El hombre Que Que inicialmente Se intervino Al lado De encima Con 13 mil Millones De pesos Pero que Y como ustedes Ven hoy Sigue Sucediendo Sucediendo El problema De pérdida De banca Al lado Y abajo Entonces Nos decía Que Quedaría faltando 12 mil Millones De pesos Para incluir A este Paso Cero más 200 Para mitigar Nuevamente Ese mismo Problema O sea Que Se necesitaban 12 mil Millones Para terminar El problema Ahí También nos contaba Que inicialmente Se comprometieron Vigencias futuras Para la intervención De dicha Falencia En la banca Contarles También Que El pasado Nos decía El que el pasado Viernes 15 Del presente Mes También Se firmaba Un convenio Interadministrativo Para Para Intervenir Dicha vía Por La suma De 15 mil Millones De pesos Y Y Este Estos 15 mil Millones De pesos Porque uno Tiene que ser Muy claro Abarca El kilometraje Lineal Que Pertenece A este Peaje Que son 182 Kilómetros Entonces Es importante Pues la verdad Sería Sería No decir Mentira Pero estos 15 mil Millones De pesos Es para La intervención De 182 Kilómetros Que pertenecen A este A este A este Peaje Lo otro Era también Pues la verdad La comunidad Muy inquieta Con el tema De la concesión De vías De ese De ese mismo Peaje Y también Le hicimos Esta pregunta A ellos Y fueron Muy concretos Nos dijeron Que efectivamente Si se piensa Hacer Una concesión Pero están Haciendo Los estudios Si ustedes Ven toda La comunidad Dentro De la vía Se ha visto Unas Unas marcas Cierto Digámoslo así Es porque En este momento Se está haciendo El estudio Para si es posible Hacer la concesión Y nosotros lo decíamos Muy claro Pues se hace una concesión Pero que cumplan Que mantengan La vía bien Porque es que Desafortunadamente Muchas veces Concesiones Ustedes saben Que es a terceros Y lo importante Para nosotros Es que Si hacen la concesión Es que las vías Se mantengan bien Entonces La verdad Es Reconocer Pues Es Nosotros Como Consejo Municipal Estamos haciendo La tarea Y nuevamente Pues Agradecerles A todos A todos Los que Quisieron posible Tener esta información Directa Desde la Gobernación De Antioquia También quiero decirles Pues que Sobre el tema De la concesión De la vía Se está haciendo La La posible factibilidad De que se pueda hacer Esta concesión Con la empresa Estima Entonces Es importante Pues de que viene Corriendo el procedimiento De Elaborado por la gobernación Porque La competente De decir que Si o si no De la concesión Es la gobernación De Antioquia Pero entonces Quería contarles Que se está haciendo El previo estudio Y Y es con la Empresa Estima Muchas gracias Como lo han manifestado Entonces Mis compañeros Les estamos cumpliendo Querida comunidad Muchas veces Escuchamos Que es lo que hace El consejo Ese consejo Porque no se mueve Ese consejo Porque No atiende A todas esas Sugerencias Reclamos Y recomendaciones De parte De ustedes Todos los miembros De la comunidad Al contrario Tenemos que entender Que nosotros Podemos Responder Y hacer Averiguaciones Dentro de nuestro papel De control político Pero hay situaciones Que son Determinadas Y corresponden Específicamente A otras Instancias En este caso Nosotros Hacemos nuestro Trabajo Con la Transparencia Con la Responsabilidad Y la Honestidad Que siempre Nos ha Caracterizado Y es por eso Que estamos Brindando Una información De primera mano Finalmente Querida comunidad Nos vamos Entonces A dirigir A varios Espacios Donde se llevan A cabo Algunas obras Con el ánimo De decirles Cómo está la obra Y con esta Exposición Que acabamos De hacer Cuál sería Entonces La finalización De las mismas Muchas gracias Continuamos Entonces Comprometidos Con ustedes Que son Nuestra razón De ser Querida comunidad Agradecerle A la mesa Directiva Y reconocerles A la presidenta María Eugenia Al vicepresidente Primero Víctor Al vicepresidente Segundo René Luján Agradecerles Inmensamente Que me invitaron A esta Grabación A esta charla Y agradecer Que me tuvieron En cuenta Ya por el acercamiento Que tengo Que tenemos Con Víctor Con nuestro Presidente De la asamblea Departamental Doctor Jaime Cano Yo le agradezco Pues de que Y de primera mano Que estuvimos Y agradecerle Al doctor Jaime Cano Que bien ocupado Y se levantó Para llevarnos De dependencia A dependencia De la gobernación Que eso no lo es Cualquiera También agradecerle Hay que agradecerle Al doctor Jairo Ruiz Diputado de Antioquia Vecino De Entre Ríos Que nos acompañó En esta diligencia Y así es que Se debe hacer esto Mesa directiva Porque nosotros Vamos a las dependencias De la gobernación De primera mano Vamos a tener El conocimiento Y las respuestas Para darle A nuestra comunidad Sanpedreña Tanto urbana Como rural Yo creo Mesa directiva Presidenta María Eugenia Vicepresidente Primero Víctor Y el primero Segundo René Que tenemos que Seguir yendo A la asamblea Contamos con Amigos diputados Contamos con Nuestro presidente De la asamblea Jaime Cano Que ustedes miraron Que fuéramos Las veces Que fuera posible Que nos atendía Y nos ayudaba A conseguir la información Muchas gracias De la asamblea Gracias.